Back in ETV Hola, ¿cómo están? Soy Carlos, bienvenidos de nuevo a Balcon ETV Hoy día estamos con Juan Gris, que nos van a tocar a veces ¡Vamos chicos! A veces no sé cómo eres, a veces no sé cómo es el mundo A veces no sé si soy quien habita mi ser A veces voy en picada y otra no sé A veces es como si quisiéramos algo que no sabemos para qué Para creer que puede ser posible todo, tal vez Que no puedo ser, que debo declinar Que debo creer, que debo llorar Mientras se congelan mis ojos en esta nueva era de hielo Que no puedo ser, que debo declinar Que debo creer, que debo llorar Mientras se congelan mis ojos en esta nueva era de hielo Que nos toca vivir No sé cómo resolverme No sé cómo resolverme No sé cómo resolverme No sé cómo resolverme Hey, pequeña kamikaze ¿Cuándo será esa mañana hermoso en el que sueñas? La, 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 la Bien chicos, bien Bonita canción Estamos en Lima Gris Con Gris ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuéntenos un poco De qué se viene con la banda Qué es lo nuevo que hay con Juan Gris Estamos por grabar Un LP Y nada, estamos metiéndole a eso Viendo las canciones Y grabando Esperando poder sacarlo en verano A fines de verano, como se pueda ¿Van a lanzarlo con una tocada, con un cancierto? Seguro, sí Pero ya veremos Cuando esté listo ¿Y cómo va a ser el disco? ¿Acústico, todo eléctrico? No, eléctrico ¿Todas son versiones así o esta es una versión especial? Esta es una versión especial para Balcony Pero el disco, sí De hecho va a ser más eléctrico Igual Por ahí cae una canción En un formato distinto Pero el formato normal de la banda es como guitarra, batería, bajo Distorsión Sí, estamos experimentando un poco Genial, genial Sí, eso sube bien bonito ¿Qué se viene en tocadas? ¿Tienen algo nuevo? ¿Algún festival, algo? En enero Tocamos en enero en Trujillo Ajá Sí ¿Es la primera vez que se van a provincia? La primera vez ¿La primera vez? ¿Sí? ¿Se van de gira solos o...? No, creo que va también La Icamorí Sí, La Icamorí y no sé qué otra banda más Genial, genial Chévere Vamos a ver qué dice la gente en Trujillo ¿Redes? ¿Dónde podemos encontrar su música? Ah, bueno, estamos en casi todo Estamos en Facebook En Bandcamp En Bandcamp nos encuentra como Gris, Juan Gris En Facebook como Juan Gris Estamos ahora también en Spotify Genial Y bueno, en todo eso, ¿no? En SoundCloud también Pronto estaremos Chévere, chévere Bueno, se viene el... Ya saben, lo nuevo de Juan Gris Esto fue Balcony TV Aquí en el Británico de Lima Nos vemos en la próxima Chao Chao